Queremos agradecerle al presidente Goyo Mendoza por la obra, muchísimas gracias, todos estamos muy contentos. ...de obra, circuito de independencia y corregidora en esta su comunidad, Noria de Barajas. Agradecemos su recibimiento de todos los beneficiarios y de esta comunidad para dar arranque a esta importante obra, sin duda para ustedes. Esta tarde nos acompaña nuestro presidente municipal, Goyo Mendoza. Nos acompaña los integrantes del ayuntamiento, síndico municipal Isabel Magaña. Regidores, E.T. Arroyo. Alejandro Flores Razo. Inés Olivo Macías. De igual manera, agradecemos, nos acompañan en esta subcomunidad y nos reciban, el delegado Miguel Negrete. De igual manera, al comisario de Giral, Serafín Razo Hernández. De igual manera, de la puerta del agua caliente, nos acompañan los delegados Guadalupe... Don Robén Álvarez Murillo y la ciudadana Guadalupe Álvarez Martínez. De igual manera, agradecemos la presencia del delegado de Potreros, Gilberto Estrada y Jesús Lemos. De igual manera, agradecemos, nos recibo también de esta comunidad, a la subdelegada Serafina Flores, de aquí, de esta comunidad, La Mariana Guadalupe Álvarez. Seguramos el uso de la voz para conocer los alcances y las letras de esta importante obra, al ingeniero, el coberto, ingeniero Líger Atrade. Muy buenas tardes a todos. Les daremos una breve explicación técnica de los trabajos que se llevarán a cabo durante el proceso de la obra. La calle tiene una longitud de 178 metros lineales, con un ancho de 5 metros. Se iniciarán los trabajos con lo que es la excavación. Posteriormente, colocaremos una base hidráulica con un espesor de 20 centímetros, para posteriormente continuar con los trabajos de lo que es la colocación de huellas de concreto, estampado, y su colocación de piedra a bola. Llevarán guarniciones y banquetas a ambos lados, así como las líneas de drenaje y agua potable se sustituirán. La línea de drenaje tendrá un diámetro de 8 pulgadas y la de agua potable de 2 pulgadas. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias y enhorabuena a toda la comunidad. Ha sido la explicación técnica de este importante proyecto para todos ustedes. Invitamos y cedemos el uso de la voz al delegado, al ingeniero Miguel Negrete Bravo. Antes que nada, buenas tardes a toda mi comunidad. Les agradezco la participación del día de hoy. Hace unos días nos hacen la encomienda de que teníamos de avisar que se iba a arrancar con una importante obra aquí en nuestra comunidad. Anhelada por muchos años, porque año con año vemos cómo están las condiciones. Y cada vez vemos que se descomponen más nuestras calles, nuestras viennidades. Agradecerle a la comitiva que acompaña al señor presidente, ciudadano presidente, licenciado Omar Gregorio. Hoy la noria está de fiesta, porque obviamente después de un año y meses que pasaste por aquí con nosotros, pues hoy vuelves y nos traes buenas nuevas. Agradecerte a ti y al honorable ayuntamiento, a los regidores, porque también es parte importante donde realmente se distribuye y se analiza los presupuestos que tiene que tiene o que le llegan al municipio. Sé que para muchos dicen, pues es que es muy poquito lo que vamos a hacer o lo que se va a hacer, pero créeme que son muchísimas las comunidades, compañeros, y obviamente el recurso se tiene que distribuir. Yo te agradezco porque obviamente empeñaste una palabra hace un tiempo con nosotros y creo que hoy vienes a reprender esa palabra que hiciste. La noria de Baracas, me siento orgullosa de tenerte aquí y de tener a tu cuerpo de regidores aquí con nosotros. Agradecerle a los compañeros delegados porque es importante que estemos en comunicación. No nada más es la noria, es la región de nosotros. Y obviamente debemos de buscar los proyectos que tengan que ver con nuestra región. Creo que ahí como regidores, y obviamente tienen que ver los polos de desarrollo y lo que realmente ocupamos como comunidades, hablo en pro de todas, porque al final de cuentas somos parte de un mismo polo de desarrollo. Hace mucho tiempo trabajamos con polos de desarrollo, hoy se ha quitado ese trabajo, pero nos gustaría volver a retomar y buscar la forma de que realmente tengamos proyectos que beneficien, no nada más a la noria, que beneficien a todas las comunidades que están en nuestra región. Hoy, licenciado, te damos la más cordial bienvenida a la noria y bueno, pues aquí está la gente para que, obviamente estamos puestos para lo que está y lo que sigue, porque queremos seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Ha sido las palabras de bienvenida, de mi compañera, Miguel Negrete Encravo. Toca el turno ahora a escuchar y cedemos el uso de la voz a nuestro presidente municipal para que nos dirija su mensaje, Coyo Mendoza. Buenas tardes, de nueva cuenta a todas y a todos los presentes. Pues agradecerles mucho que estén aquí esperándonos y que nos hagan el favor de acompañarnos para dar el arranque de esta obra aquí en esta comunidad de la Noria de Barajas. Agradecerle principalmente a todos ustedes porque para nosotros, y lo he dicho, podría sonar, podrá sonar a discurso, pero simple y sencillamente nosotros nos movemos y trabajamos en torno a las necesidades de la gente. Y en atención a eso tenemos que trabajar y por lo tanto lo más importante para todos nosotros en la administración, que al día de hoy me toca representar, pues es la gente, porque es a quien les debemos el lugar en donde estamos, pero sobre todo también es con quien podemos hacer equipo para poder seguir trabajando y dándole resultados a nuestras familias, a nuestras comunidades y colonias y en general a nuestro municipio. Muchas gracias por estar aquí y pues agradezco mucho el acompañamiento de mis compañeros del ayuntamiento, como bien lo comentaban, de Teté, de la regidora Teté, de la regidora Inés, de nuestra síndico de Isabel, de nuestro regidor Alejandro Flores, pues aquí paisano de ustedes, creo que sí lo conocen, vean, qué bueno, qué bueno que sí lo conozcan, que sí salga a la calle y que ande por acá. Pues agradecerle al que estemos aquí, agradecerle al comisariado, pues agradecerle a Miguel, nuestro delegado, a su delegada aquí, que siempre nos han atendido cada vez que venimos, y agradecerles a nuestros amigos, a Rubén, de la Puerta del Agua Caliente, a Lupita, agradecerle a Gil, a Jesús, aquí de Potreros, que nos hacen el favor de acompañarnos y creo que no se va nadie, bueno, agradecerles a todos ustedes y miren, qué es lo que nosotros hemos venido diciendo, simple y sencillamente que necesitamos sumar los esfuerzos para poder trabajar en beneficio de la gente, que nosotros estamos tratando de hacer la mayor cantidad de acciones posibles con la finalidad de que nosotros les demos resultados a ustedes. Y la verdad me da mucho gusto que, como ahorita lo comentaba Miguel, nuestro delegado municipal, hace poquito más de un año estuvimos aquí en este mismo lugar platicando con muchos de ustedes. Y la verdad me da mucho gusto, primero porque nos da la posibilidad de regresar, de platicar, de saludarlos, de estar un ratito aquí en la comunidad, pero más gusto me da el que nosotros podamos regresar y poder cumplir algo, y poder hacerle algo a la noria de Barajas, y que no únicamente vengamos cuando se ocupe, sino cuando todos ocupemos. Y yo siempre lo he dicho, este es un trabajo en equipo y que de poco a poco vamos a generar más resultados. Ahorita me comentaban las mamás acá que si podíamos ir a ver el quíder, con todo gusto vamos y veamos qué podamos hacer todos en conjunto. Y acá me decían, es que vamos para allá abajo, con todo gusto vamos. ¿Qué es lo que necesitamos? El que ser conscientes de que el esfuerzo es grande porque la cantidad de recursos es menor. Y ahorita lo platicábamos en una entrevista que me hicieron favor de hacer. Desafortunadamente los recursos han ido reduciéndose mucho, tenemos mucho menos recursos que cualquier otro presidente, pero la verdad tenemos la alta responsabilidad y todas las ganas de querer hacer las cosas en beneficio de todos nosotros. Y el hecho de que hagamos algo a la noria nos beneficia a todos, y ahorita lo comentaban, es la región, es la región de esta parte del municipio, pero es todo el municipio en sí. Y tenemos todos que trabajar para poder mejorar la calidad de vida de la gente, de recomponer el tejido social, pero sobre todo, de que todos vayamos avanzando juntos. Yo les digo, la meta es que podamos ir a todas las comunidades a hacer algo, hacer la mayor necesidad o hacerles algo para que podamos mejorar la calidad de vida, y eso es por lo que todos los días estamos trabajando y nos estamos esforzando. Y yo le agradezco mucho a mis compañeros regidores que me acompañan y a los que no también. ¿Por qué? Porque gracias también a ellos podemos llevar a cabo este trabajo. Uno propone y ellos también nos apoyan para poder aprobar los presupuestos, las obras, las acciones, los programas. Y quiero también hacer la mención, y lo tengo que decir, aquí Miguel de pronto es así como que muy insistente por no decir otra cosa, no te creas, es muy insistente, pero eso es bueno porque nos ayuda a que podamos llevar a cabo las obras. Y algo que también lo quiero comentar, aquí a nuestro regidor, lo platicamos desde un inicio cuando se empezó a generar el presupuesto, y simple y sencillamente la gestión que se haga entre el delegado, entre el que ustedes tienen la oportunidad de tener un regidor, también es lo que nos trae el día de hoy aquí. La idea cuál es? Trabajar en equipo. Y trabajar en equipo en beneficio de nuestro municipio. Y ahorita lo platicamos con Miguel cuando estábamos aquí, antes de tomar el uso de la voz. ¿Qué necesitamos aquí? Pues se cierra un circuito, ¿sí? También en atención al presupuesto, pero si nos ponemos de acuerdo, pues la podemos seguir. Nomás como les dije allá, todos le vamos a entrar, ¿eh? No nos dejen a nosotros solos. Aquí se trata de ir trabajando en beneficio de todos, y como siempre lo digo, en beneficio de lo que más queremos, que son nuestros hijos, que es nuestra familia. Y de poco a poquito, ahí le vamos a ir avanzando para mejorar todo, y que poco a poco y vamos mejor. Pues no me queda más que agradecerles, decirles que esperamos primeramente Dios en unos... ¿Qué será, Níger? Ah, caray, 28 de diciembre. No, pues no, a lo mejor es broma, a ver, ya los santos inocentes. No, pues de aquí a unos meses nos podamos volver a ver aquí para poder inaugurar la obra en beneficio de esta comunidad y decirles que cuentan con nosotros, que vamos a estar al pendiente, que nos ponemos a sus órdenes y que queremos trabajar en beneficio de todas y de todos nosotros. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, quedo a sus órdenes para ahorita ir a visitar lo que acabamos de comentar y que Dios los bendiga a todos ustedes. Ha sido el mensaje de nuestro presidente municipal, Goyo Mendoza. Ahora invitamos a nuestras autoridades, a los vecinos de esta bella comunidad para dar importante arranque de esta obra. Adelante, por favor, nos acompañan. Hola, soy de la Noria de Marajas, le damos gracias al presidente Goyo por esta inauguración de la calle, pues que nos va a hacer, pues no es inauguración, es el empiezo de la calle. Le damos muchas gracias por su apoyo aquí de parte de toda la comunidad de Noria de Marajas.